Nos encontramos con Milda Vera, presidenta del GAT Parroquial de SUA, justamente en el sector de Huachal, el recinto Huachal. Milda, buenos días, bienvenida. Hay un trabajo que viene usted desempeñando y en los diferentes recintos pertenecientes a lo que es la parroquia de SUA. Bienvenida, buenos días. Hola, gracias mi querido Gilmar, buenos días. Gracias por esa visita que usted nos visita en esta mañana, aquí en este recinto tan maravilloso como es Huachal. Sí, bueno, como ustedes están viendo, gracias a ustedes por la invitación que le han hecho este hermoso equipo, Cruz Deportivo Huachal. A ustedes como representantes del hospital de la Torre de Concha de Esmeraldas, gracias por esa bienvenida, por esa venida que han hecho aquí, este hermoso balneario, como el recinto Huachal. También va a haber, también se va a ver un encuentro también de los compañeros del municipio. Va a estar muy bonito hoy domingo, fin de mes, que hoy ya son los Pedro y Pablo. Bienvenido, bienvenido mi querido Gilmar, gracias a su equipo, que esta mañana se van a delectar de muchos platos típicos que se están preparando, ven por ahí una mujer emprendedora de este recinto, que están preparando para dar a delectar a todos los visitantes. ¿Qué ofrece como recinto Huachal en este sector? ¿Qué se tiene? Bueno, como usted lo está viendo, está mucho por hacer aquí en este recinto, pero de poco a poco nosotros estamos avanzando. Pronto se vendrá el asfaltado de este pequeño tramo que es de la entrada hasta aquí, hasta esta linda represa. Vamos a hacer junto con el señor William Mendoza, el alcalde, junto con la junta parroquial, como que le habla mi persona Mirna, vamos a darle mantenimiento a este lindo balneario, ya que por muchos años no se le ha hecho una limpieza aquí a este hermoso balneario que muchos nos visitan, gente de la provincia de Esmeralda, del cantón Atacame, del Conchigüe. Y queremos, señor alcalde, que desde ya nos pongamos de acuerdo en este mes que viene para terminar de hacerle este pequeño arreglo aquí al recinto Huachal. ¿Con qué servicio básico cuenta Huachal? Está con lo que es la electricidad, el mes pasado vinieron a reparar muchas lámparas, que verdaderamente estaban oscuras, le hice un documento al señor Marchand, enseguida él mandó a los chicos de la empresa eléctrica, se le hizo reparamiento a todo, y estaba muy pronto con el parque de los niños, que se viene también, y muchas cositas por hacer. Tú sabes que son muchas cosas, pero cuando tú le pones amor a las cosas, todo se da, todo se hace, mi querido periodista. O sea, ¿qué se tiene proyectado a futuros aparte de lo que es la vía de acceso y sobre todo la situación que van a hacer ustedes aquí para esta represa? Hay unos juegos, hay unos juegos que están ya prácticamente deteriorados, juegos para niños, ¿qué tiene planificado esto al respecto de eso? Sí, vamos a hacer el encierro del parque infantil de aquí de los niños, porque tú sabes que eso es lo que se llama la atención, cuando ven unos juegos infantiles a los niños para que ellos se distraigan, vamos a hacerles lo que es el encierro, y luego con sus respectivos juegos, pasamanos, rebaladeras y muchos otros joyitos más, y se le va también a hacerse en la parte de afuera, se le va a hacer con forma de un jardín, que ya tengo ya los coloques, los crotos, las palmitas, que ya me dieron en la parte de la prefectura, eso que siempre nos están ellos ayudando con eso. Y también se vendrá lo que es el encierro muy pronto también de aquí de la cancha, que eso también voy a hacer un pequeño proyecto para hacerle también con su graderío aquí a este hermoso recinto, que por muchos años no lo han tenido, y ese es mi enfoque mío, que vamos a hacer juntos con los moradores de aquí de este recinto tan hermoso, y una mujer tan emprendedora como es doña Emeraldita Estásio, que es la presidenta de muchos años, y estamos echando para adelante a mi querido periodista, con la bendición de Dios, todo se va con él. Presidenta, ¿qué decirle en la parte final a propios y extraños del cantón Atacames, Esperandas, el país y el mundo, a través de estas redes sociales que llegamos a todos los sectores, ¿cuál es la invitación que usted tiene para con cada una de las personas? Bueno, la invitación que le hago a mi querido ciudadano de mi provincia verde, del cantón Atacames, Isúa, que visiten estos recintos tan maravillosos. Claro que no tenemos una, tenemos solamente hasta el recinto Muchín, la vía que está estable, muy pronto tendremos tres kilómetros que se va a venir de parte de la prefectura, del recinto Huachal hasta Estero Ancho, y se le va a dar mantenimiento a las respectivas vías, que se sigue esprayando hasta el 7 de agosto, y eso estamos trabajando juntos con la prefectura y la alcaldía, señor periodista. Muchas gracias. Muchísimas gracias.